De acuerdo a la preocupación que manifestaron trabajadores del Hotel Pipatón por el cierre del establecimiento, la administración se pronunció y dijo que el hotel no evadirá la responsabilidad que tiene con los trabajadores. Se cierra, como para el público el hotel se cierra. Lo que implica el cierre son procesos administrativos, procesos laborales, procesos jurídicos que se tienen que venir desarrollando y que los vamos a desarrollar según las obligaciones respectivas. O sea, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que se cierre y que vamos a evadir nuestras obligaciones, no en ningún momento, nosotros simplemente lo que se hace, o sea, para el público está cerrado, pero nuestros problemas internos se siguen desarrollando y se les sigue buscando una solución. Aunque el Histórico Hotel cierra hoy a medianoche sus puertas para la atención al público, las directivas siguen al tanto de las coordinaciones del Ministerio de Trabajo para resolver de forma correcta todo lo que compete a la mano de obra que colaboró con el Histórico Hotel durante varios años. Nuestro propósito no es evadir las obligaciones, o sea, como todo es un hotel que se cierra porque ya no se puede sostener, entonces, si ya no se puede sostener es porque nosotros no tenemos así como el dinero todo así para estar pagando de una vez, o sea, como todo a su tiempo, a los empleados se les va a pagar sus obligaciones, o sea, nuestras obligaciones como dueños de la empresa se van a cumplir y estamos al tanto de lo que nos diga el Ministerio de Trabajo y eso es lo que vamos a hacer, todo se va a llevar a cabo, o sea, ellos no se tienen por qué preocupar porque a ellos se les va a dar lo que les pertenece. Todavía no se tiene claro qué sucederá con las instalaciones de representativo lugar porque cabe la posibilidad que algunos inversionistas lleguen a darle una nueva proyección a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!